Ayer, por ejemplo, vimos una cuestión que llega a niveles límite. Los maestros están en el filitito de la navaja haciendo cosas como cerrar el periférico, con lo que eso implica dañando desde luego los derechos de tránsito de miles de personas que se vieron afectadas durante horas en el periférico, ni se diga en la avenida Chapultepec y lo que eventualmente va a suceder esta mañana con el tránsito del Zócalo a Los Pinos. Todo eso que desde luego forma parte de las movilizaciones de los maestros nos obliga a hablar también del significado que tiene, además de lo que ya el coro mediático dominante está diciendo, preguntarnos por qué se llega a esos puntos críticos al filo de la navaja de ahorcar arterias con todo el enojo de la ciudadanía, con todo el costo que tiene para los maestros hacer una cosa de estas dimensiones que los coloca ya, como decíamos, en un filo realmente muy grave y que lo hagan frente a los dos consorcios mediáticos más importantes del país, Televisa y Televisión Azteca. Bueno, cada quien opine lo que se le dé la gana, pero también tratemos de desentrañar el significado profundo que tiene que precisamente estas manifestaciones se den enfrente de los emporios mediáticos del país. Eso también es un llamado de atención. Hay llamado de atención a los maestros de que son capaces de ahorcar la principal vía de la capital del país. Ahí está. Pero hay también que decirnos, como sociedad, qué significado profundo tiene que las principales manifestaciones sociales de este país han estado de la mano de manifestaciones que se dan enfrente de los emporios mediáticos de este país. Digamos que eso también merece una reflexión mínima para la sociedad. Los maestros y maestras ahorcaron el periférico en el sur de la capital del país frente a TV Azteca y lo que hicieron en Chapultepec con Televisa. En el caso de TV Azteca, bueno, pues hubo una comisión, hablaron del tema, etc., y finalmente les dieron un espacio, breve espacio, el breve espacio de los dos minutos en Televisión Azteca. José María Cruz Elaya y Claudio Mendoza, maestros de la CENTE, finalmente entraron a TV Azteca y TV Azteca les ofreció o les dio estos dos minutos al aire, dos minutos para un tema de este tamaño en un contexto de crispación como el que estamos viviendo. Esto fue lo que dijeron ante las pantallas de la Televisora de la Jusco los maestros de la CENTE ayer. Ok, gracias, buenas tardes a toda la opinión pública, a todo el país. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación hoy fija posición ante esta empresa para darles a conocer que los maestros de México estamos en contra de la modificación a la mal llamada reforma educativa, donde están los artículos 3 y 73, ya que hacen daño tanto a los trabajadores de la educación como a la ciudadanía en general. La idea del gobierno federal es empezar a privatizar la educación, posteriormente Pemex y todas aquellas que puedan servir para que los empresarios hagan dinero con nuestro país. Los maestros de México hoy más que nunca estamos agarrando fuerza, tenemos otros estados, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y algunos estados del norte que ya hoy se están aglutinando. Las modificaciones al tercero y 73 sí son dañinas, porque no se dice la verdad. No estamos en contra de la evaluación, simplemente que estamos copiando un modelo educativo de otros países. Ya vimos el desastre de España y posteriormente en Chile, y es lo que quieren que se aplique aquí en México. Muy buenas tardes al público que nos escucha. Saludamos de manera fraterna los trabajadores de la educación aglutinados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, hacemos el llamado al pueblo de México, a todos los trabajadores de la educación del país, a todas las organizaciones sociales, para que estemos consolidando nuestro frente único de lucha. Hoy la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación sale una vez más a las calles para manifestarse en contra de esa mal llamada reforma educativa. Hoy los maestros de la CENTE hemos dado propuestas educativas, hemos puesto sobre la mesa las iniciativas de reforma, hemos realizado los 12 foros en lo largo y ancho del país, pero hemos sido engañados por la Secretaría de Gobernación. Se comprometieron firmemente a tomar en cuenta los resolutivos de esos foros que arrojan la voz del pueblo, en las que se resume que el pueblo de México no está de acuerdo con la ola de reformas estructurales que nos pretenden imponer. Gracias. Pues ahí están estos dos maestros de la CENTE, dos minutos en TV Azteca después de ahorcar el periférico. Bueno, dos minutos en TV Azteca y otros dos minutos en Televisa. En este caso la principal televisora del país presentó un reporte sobre el tema con las voces de Horacio Gómez Pineda y Víctor Manuel Reyes, ambos maestros de la CENTE y bueno, no lo transmitió, lo transmitió en Foro TV, lo transmitió en Foro TV y lo recuperamos también por razones de interés público. Creo que es importante ver cómo las propias televisoras que fueron cercadas ayer emitieron por un lado TV Azteca la transmisión en vivo de los dos minutos con los dos profesores hablando de su postura y en el caso de Televisa una nota que se transmitió en Foro TV donde se oyen estas voces de Gómez Pineda y Manuel Reyes. Lo dejamos con esta pieza que presentó la televisora como parte de nuestra cobertura periodística de lo sucedido el día de ayer. Venimos desde nuestros estados de manera muy específica por una situación, la abrogación de los artículos terceros y setenta y tres en materia educativa que se vino a dar después de la reforma establecida en el mes de diciembre y aprobada en el mes de febrero y en este sentido queremos decirle que de acuerdo a esta situación de la reforma nosotros no venimos nada más a estar estableciendo algunos vínculos con los senadores y los diputados. La principal demanda es que se escuche la voz del magisterio, que los legisladores tengan que estar haciendo una revisión de su actuar, que tengan que estar llevando a cabo la certeza laboral de los trabajadores pero sobre todo que garanticen la gratuidad de la educación para el pueblo de México. Únicamente decirle a la ciudadanía que nuevamente la CENTE se está movilizando en diferentes partes del país con el único propósito de seguir rechazando de manera categórica las reformas que han implementado los señores diputados y senadores del país. Y sobre todo queremos dejar bien claro aquí como CENTE y como Sección 22 del Estado de Oaxaca que en Oaxaca no pasarán las reformas educativas. Al contrario, simplemente agradecer a los medios, especialmente a Televisa, a que difundan esta información como tal, dado a que nosotros estamos aquí exigiendo ante todos los diferentes medios del país a que difundan las realidades de las cosas y sobre todo el sentir de este gran movimiento que es el sindicato más grande de América Latina. Pues esto fue lo que dijeron los maestros después de horas de ahorcar la vialidad en Televisa, frente a Televisa, dos minutos para expresarse.